En el Bajo Cauca extreman medidas de seguridad, luego del atentado con Granada en el municipio de Caucasia, las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar lo ocurrido y tomar medidas que permitan retomar el control del orden público. A esta hora hacemos contacto con Eder Narváez, que nos tiene todos los detalles. Eder, buenas noches, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches en Estudios y también para todos los televidentes. Sigue compleja la situación de orden público en el municipio de Caucasia. En las últimas horas, las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad con el fin de analizar el atentado ocurrido en la noche de ayer y tomar algunas medidas. Incluso se ofrecerá recompensa por información que permita ubicar a los responsables de este hecho violento. Varias medidas fueron tomadas en el consejo de seguridad realizado con las autoridades locales. Entre ellas están aumentar el pie de fuerza con uniformado de la policía y el ejército para fortalecer los patrullajes en el municipio. Vamos a tener más de 150 hombres en el área urbana del municipio, las fuerzas militares, del ejército. Las autoridades también anunciaron que entregarán recompensas a las personas que suministren información que permita la ubicación y captura de los responsables del atentado con explosivo. Nuestro compromiso es precisamente articular toda la capacidad y poder finalmente lograr minimizar esta situación. Por otro lado, los heridos del atentado continúan estables. La mayoría de ellos están a la espera de que sean dados de alta. Son las 7 y 5 minutos de la noche y continuamos desde el municipio de Caucasia. De acuerdo a las autoridades, la confrontación entre los caparros y el Clan del Golfo sería la causa del atentado en la noche de ayer que dejó 12 personas heridas, las cuales fueron trasladadas tanto al Hospital César Uribe de Pietradita como a la Clínica Pajonal. 12 personas heridas, dos de ellas de gravedad, fue el saldo que dejó la detonación de una granada en un local comercial en el municipio de Caucasia, Antioquia. Todo ello por el control territorial, por las rentas ilícitas de la minería ilegal, del narcotráfico, de la extorsión, del narcomenudeo. Las autoridades trabajan en la identificación de los cabecillas de los grupos delincuenciales que hacen presencia en la zona, con el objetivo de acabar con las confrontaciones en el Bajo Cauca antioqueño. Impactar y ubicar, ponerle nombre y apellido al problema, o sea, buscar a esta gente, buscar que la misma comunidad sea la que nos indique dónde están para poder capturarlos. Según las autoridades, en el lugar del atentado se encontraban integrantes del Clan del Golfo. El ataque fue perpetrado presuntamente por la estructura delincuencial, Los Caparros. La situación de orden público también genera preocupación en el gobierno nacional. Por esa razón, el ministro de Defensa anunció que enviará al municipio de Caucasia un alto mando militar para que lidere las sanciones para contrarrestar la operación de los grupos armados ilegales en esta región del departamento de Antioquia. También ofreció recompensa para ubicar a los responsables de este hecho violento. Vamos a combatir con todas nuestras fuerzas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la nueva protección con la que contará Caucasia, luego de registrarse una detonación de un artefacto explosivo que dejó 12 personas heridas en un local comercial recientemente. Acabamos de decidir la creación de un mando conjunto del Ejército y la Policía en el Bajo Cauca para enfrentar y someter a la criminalidad de esa zona del país. Según información oficial, aparentemente disidencias del Clan del Golfo serían autores de este atentado. Trujillo asimismo notificó la nueva ruta de acción que ayudará a identificar criminales. Estamos estructurando un nuevo cartel de los más buscados para el Bajo Cauca con millonarias recompensas. Vamos a combatir con todas nuestras fuerzas. Se espera que con la intervención militar y un trabajo conjunto entre la comunidad y el gobierno se disminuyan los hechos delictivos en la región. Siete y ocho minutos de la noche. La violencia en el municipio de Caucasia no tiene límites. Se pasó de atentados con armas de fuego a atentados con explosivos, lo que preocupa a la comunidad y también a las autoridades. Por esa razón, en estos momentos la población se siente con miedo y con temor de salir a las calles. En Caucasia la violencia está desbordada. Ahora los atentados están siendo perpetrados con explosivos. Este jueves desconocidos lanzaron una granada dentro de este establecimiento, dejando 12 personas heridas y generando el temor en la comunidad. El miedo y la incertidumbre reinan en Caucasia. En este municipio nadie está exento de ser víctima de un hecho violento, así como le ocurrió a varias personas que pasaban por la calle en el momento de la detonación. La realidad no era conmigo, pero sentí mucho esa anomalía de ver tantas persecuciones, como se lloraba la muerte. Las causas de este hecho violento están siendo investigadas por las autoridades. El atentado ocurrió a eso de las ocho de la noche de este jueves. Recordemos que este hecho violento se presenta luego de tres días de que estuviera en la región del Bajo Cauca antioqueño el presidente Iván Duque. Estaremos muy pendientes de toda la información que se genere en el Bajo Cauca antioqueño. Para Teleantioquia Noticias, Eder Narváez desde Caucasia. Continúen ustedes en Estudios con más información. Estudios con más información.